Mañana en Colombia habrá eclipse de sol, pero ¿qué significa esto? Ojo, no hay que mirarlo de frente sin ninguna clase de protección. Pero déjenme les cuento de qué se trata este rollo. La luna estará entre el sol y la tierra y empezará a oscurecerse a las 11 y 48 de la mañana en nuestro país. Se hará de noche, oscurecerá durante por lo menos dos horas. Y el momento del eclipse total se espera, se calcula a las 3 de la tarde hora colombiana. Este fenómeno natural no ocurre desde 1998. Carlos Molina, director del Planetario de Bogotá, es un duro en todos estos temas. Y naturalmente nos acompaña a esta hora de la noche para explicarnos en qué consiste este fenómeno especial. Buenas noches. Lo que vamos a tener es un eclipse anular de sol. Eclipse porque la luna va a estar entre la luna y el sol y va a cubrir parte de la luz. Y anular porque no va a cubrir todo el disco solar. Es decir, va a quedar una pequeña fracción del disco solar que se va a ver como un anillo, al cual se le conoce popularmente como el anillo de fuego. Esto no se va a ver así en todo el país. Acá en la región de Bogotá lo vamos a ver parcial y en otros lugares de Colombia parcial. Pero hay una franja que viene desde el Pacífico, pasando por el Valle, por el Huila, por Tolima, por Guaviare, por Baupés, donde sí vamos a ver entonces ese anillo de fuego. Lo más importante es que efectivamente vamos a ver el eclipse, que la gente se entusiasme a ver el eclipse, pero de manera segura. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a usar gafas certificadas, de estas gafas que hemos visto con filtros, no cualquier gafa, no gafas de sol. Entonces, gafas certificadas. O podemos hacerlo también por proyección, usando, por ejemplo, cámaras estenopeicas. Entonces, la invitación es a que veamos el eclipse, pero lo veamos de forma segura.